Hola amigos, este es Néstor Nidome y gracias que están aquí conmigo en este video y les quiero contar una historia rápido de lo que yo he estado en mi vida cuando compré mi restaurante hace varios años y una de las decisiones que yo tomé cuando compré mi restaurante era algo que aprendí de Robert Kiyosaki y eso, ese algo fue de que cuando compres un negocio o entres a un negocio búscate donde está la oportunidad porque cuando yo, como por ejemplo, cuando yo estaba buscando mi restaurante yo lo compré ya establecido, ya establecido ya tenía clientela, ya la gente ya sabía que ahí estaba, tenía varios años ya una de las razones que la escogí así fue porque pues era más fácil, era más barato, ya no tenía que yo nomás me dieron las llaves y al otro día yo ya estaba haciendo dinero pero también al mismo tiempo cuando estuve buscando y buscando busqué algo donde pues que tenía la reputación buena que estuviera haciendo ventas y ganancia pero más importante que lo estuvieran manejando mal puede estar un poco raro pero eso es lo que estaba hablando que lo estuvieran manejando mal y eso es lo que Robert Kiyosaki dice de que búscate uno, él lo dice en propiedades una propiedad buena, en un buen lugar pero que la puedas mejorar y eso es lo que yo me puse a buscar en el restaurante que estaba buscando algo que yo sé que yo pudiera manejarlo mejor y pudiera mejorarlo y por qué esto, por qué esa razón porque vamos a decir que tú lo compras compras un restaurante y ya está establecido todo y está haciendo buena ganancia pero ya los que lo están manejando lo están manejando bien hasta el tope, lo están manejando bien perfecto y se quieren retirar o algo o lo que sea o se quieren meter a otro ramo del negocio una te va a costar más caro porque está haciendo más ganancia y la otra de que van a pasar dos cosas cuando tú te metas una, si tienes la experiencia y sabes cómo manejar ese negocio al nivel que ellos las ventas van a quedar igual que está bien porque va a estar haciendo ganancia pero no hay campo para crecer no va a crecer el negocio o si crece va a ser bien poquito así pues una cosita y cosita y cosita no va a ser lo que tú esperabas o dos, si tú no lo sabes manejar al mismo nivel que ellos va a empezar a caer y va a empezar a caer y cae rápido las cosas suben bien despaces pero cuando caen, caen rápidas eso es lo que va a pasar pero si tú buscas algo que es bueno buen producto, la gente le gusta pero los que están manejando el negocio no lo están haciendo muy bien qué bueno porque tú te metes lo mejoras, cambias unas cuantas cositas no cambias lo esencial para que no se te vayan los clientes pero eso es lo que yo hice cambié unas cositas el sistema lo puse ya más regulado que estuviera más regulado como las recetas era de que ya hice recetas yo y todos los cocineros la tenían que sacar exactito lo tenían que sacar empecé a mejorar todo el sistema a mejorar cómo todo estaba funcionando y lo que pasó de que eso hizo que encontráramos más clientela que nos dieran mejores ratings y que el restaurante resultara un poco mejor ¿verdad? eso es lo que pasó pero la razón que te estoy hablando de esto en este video es de porque si tú tienes o estás pensando de estar en un negocio basado en la casa o en multinivel o algo así no importa en qué hay mucha gente que se pone a renegar se pone a pensar negativo de que ay mira la compañía pues sí está buena pero si tuviera esto yo sé que pudiera hacer esto si tuviera aquello yo sé que pudiera llegar a este nivel bla 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 siempre lo que hace falta ¿verdad? y hacen eso como una excusa para detenerse para parar el progreso ¿verdad? porque están diciendo no pues me voy a esperar o a veces se sacuitean y se buscan otra compañía que lo tenga pero el problema es que esa compañía lo tiene pero no tiene lo que la otra compañía lo que tenía y pues al último no tiene esta tampoco solo lo que va pasando es que vas cambiando de compañía a compañía y nunca vas a progresar solo lo que yo sugiero que hagas es lo que Robert Kiyosaki dice que hagas búscate la compañía que te gusta que esté buena que tenga buen producto todo pero ninguna compañía es perfecta quiere decir que esa es una ventaja una ventaja muy grande que la mayoría de la gente no sabe y como sacas ventaja es que lo mejoras mejoras quiere decir que si tú estás pensando como dices no pues es que si tuviera esto bla 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 ok pues créalo hazlo tú hazlo tú créalo tú hazlo en realidad eso es eso que no tiene esa compañía y que va a pasar de un momento al otro tú vas a tener más valor que todos los demás en esa compañía porque ahora tú tienes tú eres el único que tiene esa cosa que tú estabas buscando y que realmente de seguro hay mucha gente que lo está buscando también ahora que dices ahora tú empiezas a anunciarte y diciendo sabes que mira yo soy el único que tiene esto en esta compañía si tú te unes conmigo yo te lo voy a dar eso es lo que lo que lo que tienes que hacer como por ejemplo en mi negocio el negocio donde yo estoy ya basado en casa por internet yo lo que hice es que empecé a preguntar cuando me empecé tienen pues tienen este producto en español lo tienen porque me están preguntando muchos y pues unos dicen no no lo tienen porque no lo tienen y otros empezaron así no pues hay hay planes de empezar a crear un español bla 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 esa cosa pues que hice yo en lugar de decepcionarme en lugar de decir ay sabes que o no pues no voy a meter a nadie que hable español porque pues no hay no no yo que hice yo empecé a meter gente a nadie que habla en español y lo que hice es de que empecé a crear a lo que yo podía crear las cosas en español verdad empecé empecé a hacer empecé a hacer empecé a traducir lo que yo pudiera traducir y y del inglés al español por ejemplo este video este video yo los estaba haciendo en inglés y ahora los estoy haciendo en español verdad y y la mayoría de la gente no los está haciendo en español quiere decir que yo soy uno de los únicos que en esta compañía está haciendo cosas en español hay otros que que sí están haciendo videos también pero poquito a poquito se está empezando a hacer pero somos uno de los únicos que tenemos las cosas en español y y yo soy uno de los únicos que estoy creando a muchas cosas en español como blogs en español estamos creando a el grupo en español solo las cosas que tenemos en inglés yo sea como sea las estoy empezando a hacer en español yo yo acá y ya mi equipo ya me está empezando a ayudar ya la gente que habla puro español que se metió conmigo ya ya les estoy diciendo ese mismo mensaje y entre todos ya estamos creando el sistema que tenemos en inglés pero en español por eso no hay que pararnos amigos no hay que pararnos ok si no lo tiene tu compañía lo que tú estás buscando pues tú créalo verdad tú créalo una de las razones que me encanta esta compañía donde estoy ahorita es porque me deja ser creativo no no hay barreras mientras no esté rompiendo la ley verdad o las leyes que no estoy haciendo nada mal me dejan hacer lo que yo quiera y eso es una de las cosas que siempre he estado buscando porque eso por eso por eso me gustaba mucho los negocios tradicionales porque en el negocio tradicional nadie te dice nada es tu negocio y mientras no está haciendo nada ilegal es tu negocio y tú lo creas como tú lo quieras crear como el restaurante yo lo podía llevar a la visión y a la meta que yo quería nadie me podía decir hey tú no puedes meter esto hey no puedes no 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 yo si quería tener algo en el menú aunque sea lo que sea yo lo podía tener si yo quería y muchas veces así lo hice y por eso cuando yo la razón en muchos multileveles a veces no te dejan hacer eso pero ahí va a estar un poco difícil si estás en una compañía como esa pero pues en búscale búscale porque siempre hay modos pero si estás en una compañía así como la mía donde te deja la libertad de realmente ser creativo pues hay que ser creativo ser creativo créalo porque vas a dar mucho más valor a la comunidad de que de que la otra gente está dando ok y con eso vas a atraer a mucha gente eso es por eso amigo verdad hay que hacerlo ok si te di valor con este video comenta abajo quisiera que pusieras una de las cosas donde más agarraste valor verdad para que haya comentario porque esto lo que va a crear va a crear eso ese valor a la comunidad para que la gente sepa de que este video una este video te dio algo dos de que tú estás dando valor verdad también al mismo tiempo porque alguien que no vio el video puede leer lo que tú escribiste y agarrar un poco de valor sobre sobre lo que tú pusiste ahí y que bueno verdad porque prefiero que 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 por lo menos agarren valor en ese modo verdad prefiero que que vieran el video pero si no lo van a ver por lo menos que lean tu comentario y agarren valor en ese modo porque ese es el chiste de eso de que sea como sea que el mensaje salga y si te gustó ponle like y si te gustó mucho pues como siempre compártelo con tus amigos compártelo en facebook verdad yo tengo ahorita una página en inglés está en inglés learn with nestor pero estoy poniendo muchas cosas en español aprende con nestor ni dome y la página es facebook.com learn with nestor ok y los invito a esa página si todavía no le han puesto like ok gracias amigos y hasta la otra y nos vemos en el otro video gracias gracias gracias